Hola, soy Cristina Losegui, soy de Jaén y soy la pequeña de cinco hermanos. Estoy estudiando aquí enfermería La Francisco de Vitoria. A ver, la verdad que al principio me daba mucho miedo Madrid porque viniendo de Jaén era como una ciudad muy pequeña. Y llegar a Madrid y luego tan grande, gente tan diferente de todos lados, coger el metro y decía ¡Buah, qué miedo! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo decía a mi padre y a mi papá que yo me quiero quedar en Andalucía. Pero, qué va, me alegro tanto porque fui a llegar aquí a Madrid y conoces a todo el mundo diferente a mí, diferentes culturas, luego también como que te reías porque, sobre todo por el acento de Jaén, que la gente se reía con tu acento y no sé, la verdad es que es muy guay. Y luego la verdad es que me ha enriquecido bastante, sobre todo para desarrollarme como persona. ¿Qué me ha aportado el cor? La verdad, bueno, básicamente todo el mundo va a hacer lo mismo, pero es que es eso, es el ambiente de familia que hay, que es que no hay ningún otro colegio mayor, que nos llevamos súper bien todas, que siempre, sobre todo las tertulias que hay, que ¡buah! A mí me encantan. Mi miedo era el perderme por el metro, básicamente, o el que había, yo qué sé, o el quedarme sola en Madrid, porque yo soy una persona muy tímida y pensar gente diferente, no sé, era básicamente el principal miedo que tenía el quedarme sola. O sea, pero ha sido el contrario, ha sido llegar a Madrid y todo era como muy familia, como Jaén, pero aquí. La verdad que sí, muy guay. Es que está Tor 24-7 con gente estudiante, siempre haciendo descansos juntas, estudiando siempre juntas, haciendo los planes siempre juntas. Luego, la gente que, por ejemplo, que no va a colegios mayores y eso, yo qué sé, que está en piso, pues tiene la vida como más aparte de la vida universitaria que tenemos nosotras aquí. No está todo el rato relacionándose con todo el mundo, aprendiendo cosas nuevas. La verdad es que yo recomiendo bastante estar en un colegio mayor. Se estudia genial en colegios, sobre todo porque, como estamos todas, bueno, como estamos divididas en diferentes estudios, pero siempre es como que estás estudiando con gente y eso como que te fomenta concentrarte más, la verdad. Y evita que estés en plan con el móvil y eso, porque siempre hay alguna típica o veterana o novata que te dice, Cristina, el móvil, tal, y nada, muy guay, pero está muy bien. Y si tuvieras que describir al core en tres palabras, ¿cuáles serían? Pues en tres palabras, familia, comer, la verdad es que comida es súper buena, pero básicamente también la amistad que haces. La verdad que sí, por eso.